¡Vaya! Soy de la tierra que nunca descansa y que siempre sale el sol Soy de la tierra que tuvo batallas y siempre las ganó De morena y humilde, de orgullosa tradición Hombres que siempre trabajan y demuestran su valor Y de ahí soy yo Donde la tierra es fértil pero casi no hay dinero Donde la raza tiene que emigrar a buscar su porvenir Allá muy lejos en otro país aprecian tu trabajo Mi raza tiene la fama de que nunca nos rajamos De ahí soy yo Yo soy de Puebla, que linda es Puebla Donde la cuña sonidera también creció Yo soy de Puebla, que linda es Puebla Donde la cuña sonidera también creció Soñador ¡Oye Beto! ¿Qué onda Richie? Y para toda la raza colana Allá en la Unión Americana ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!